Esperamos terminar a la hora también. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la lección número 6 del nivel número 2. Este día vamos a estar hablando sobre los siguientes temas. El primero de ellos es el enfático y el segundo es o son los imperativos. Entonces, estos son los temas que vamos a estar desarrollando durante este día. El enfático y los imperativos. El enfático. Vamos a comenzar primero viendo qué es el enfático y luego pues vamos a estudiar qué es el imperativo. El presente enfático en náhuatl. Bueno, quiero decirles que el enfático se puede ocupar en presente, en pasado y en futuro. Sí, nosotros hoy lo vamos a ver como presente porque solo el presente hemos visto. Pero también se puede ocupar con el pasado y también se va a poder ocupar con el futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hoy va a aprender y va a ver que según la terminación del verbo es cómo se va construyendo. ¿Y para qué nos sirve el enfático? El presente enfático nos sirve para indicar que algo se está haciendo en este preciso momento. O que ya se hizo en el pasado o se va a hacer en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice ya me estoy bañando, ya lo estoy viendo, ya estoy comiendo. Cuando pudiera decir me estoy bañando, estoy comiendo, estoy viendo, ¿sí? Pero enfatizamos en que ya se hizo o se está realizando esa acción. En pasado también se puede hacer porque usted dice, por ejemplo, ya comí, ya lo vi, ya lo oí, ¿sí? Entonces también se puede agregar en pasado, ¿verdad? Tenemos acá que para construir el presente enfático vamos a agregar un a, vamos a agregar ya o un allá. Ya, esas son las tres terminaciones que podemos agregar a un presente enfático. Bueno, a un enfático en general, en presente, pasado, futuro, ¿verdad? En los verbos para indicar que esa acción se está llevando justo a cabo ahora, en este preciso momento. Es decir, enfatizamos, ¿verdad? Cuando usted dice ya estoy comiendo, en lugar de decir estoy comiendo, está enfatizando que esa acción la está haciendo en este preciso momento. Y tenemos la primera regla acá y dice, al verbo se le agregará, permítame, tengo aquí, ahí está, se le agregará a al verbo si éste termina en i o una consonante. Perdón, se le agregará a al verbo si éste termina en i o una consonante, ¿verdad? A excepción del dígrafo tz. Algo que a veces he visto que ustedes opinan es que, por ejemplo, usted dice, aquí dice que la excepción es la tz, pero usted dice, bueno, pero eso ya lo sabíamos, porque la tz no es una consonante, claro que es una consonante. En náhuatl, a estas letras dobles se les llama dígrafos, ¿sí? Dígrafos. Entonces, tenemos la tz, la nh, la kw, la sh, la h, sí, tenemos varias en náhuatl. Entonces, estos dígrafos son considerados consonantes también. Entonces, pero la tz es una excepción, ¿verdad? Porque aquí nos dice a excepción de la tz y será excepción a esta regla, el verbo mati. Que mati no le vamos a agregar a, sino que le vamos a agregar allá, el verbo saber. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, tenemos el verbo yawi, que es el verbo ir, y el verbo yawi es un verbo irregular. Por eso es que ha cambiado mucho acá en las conjugaciones, porque es irregular. Sí, al final de esta clase también vamos a hablar un poquito de él, un poquito sobre los verbos irregulares. Y tenemos el verbo negui, ¿sí? Que es transitivo, ¿verdad? Entonces usted dice, veamos, tiene terminación en consonante. La w es una consonante. La i es una vocal. Y pues aquí nos dice si termina en i, la t es una consonante, la t es una consonante, la t es una consonante. Entonces usted dice, este verbo cumple con los requisitos para agregarle a, igual el verbo negui. Usted dice negui, termina en i en singular y termina en t en plural. Cumple con todos los requisitos, ¿sí? Entonces acá también pues comenzamos a conjugar el verbo, digamos, ¿verdad? Entonces usted, bueno, en este caso porque el verbo es irregular, pues usted le quedó ni yau, ti yau, yaui, porque es irregular, vea. Entonces ahora acá lo que vamos a hacer, como dice que si terminaba en w, en una consonante, le vamos a agregar solamente una a. Entonces decimos ni agua, ya me voy, ti agua, ya te vas tú, ya huía, ya se va él o ella en este momento, ti agüita, ya nos vamos nosotros, andi agüita, ya se van ustedes en este momento, y ya huita, ya se van ellos ahorita, en este momento. Y con el verbo negui, que es un verbo transitivo, pues lo primero que usted tiene que hacer es conjugarlo, como normalmente conjuga un verbo transitivo, vea. Usted dice niknegi, tiknegi, ginegi, tiknegit, anginegit, ginegit. Y cuando ya lo tiene conjugado, pues solo le agrega la a, ¿verdad? Porque aquí dice, si termina en i o consonante, le agregamos una nikneguía, tikneguía, gineguía, tiknegita, anginegita, ginegita. Ya lo quiero ya, lo quieres ya, lo quiere ya, lo queremos ya, lo quieren ya, y lo quieren ellos ya. Entonces aquí, pues ya le agregamos solo la a, y ya se nos volvió enfático. ¿Habrá alguna pregunta aquí con esta primera regla? Eso, eso. Yo, 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 yo sí, lo que tengo que comprender es que es la acción que se está haciendo en ese momento. O sea, yo estoy escribiendo ya. Sí, ya, en este momento. Usted lo puede poner en presente, pero cuando le agrega la a, o en este caso el enfático, pues es que usted está enfatizando que ya está haciendo esa acción. Usted puede decir, estoy escribiendo, pero puede decir también, ya estoy escribiendo. Entonces, enfatizó que ya está haciendo esa acción. Ajá. Ok. Gracias. Sí. Adiós. Bueno. Bueno, seguimos entonces. Vamos con la próxima regla. Ahora dice la regla que si el verbo termina en a o u, le vamos a agregar ya. Revisamos el verbo y el verbo es ita, ¿sí? Verbo transitivo ver. Y lo conjugamos, ¿verdad? Ni gita, ti gita, gita, anguita, 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 guita, ¿sí? Entonces, como termina en a, la regla nos dice que hay que agregarle ya, ¿sí? Entonces decimos, vamos a ver, ni gita, ya estás, ya estoy viendo, ni gita, ya, ya lo estás viendo, guita, ya, ya lo está viendo él o ella. Y acá, la cosa va a cambiar. ¿Será que le puedo poner ya a Tehemet, al siguiente? Por lo que dice la regla, ¿le puedo poner ya, después de la T, o qué vamos a hacer? Pues según la anterior, tendría que ser solo la A. Solo la A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la T es una consonante. Entonces hay que respetar lo que dice la regla. Entonces, le vamos a poner solo una A. Tiguitata, ya estamos viendo. Anguitata, ya están viendo ustedes. Y gitata, ya lo están viendo ellos. Entonces, en los plurales, en resumen, prácticamente solo le vamos a agregar una A siempre. Porque todos los plurales de los verbos terminan en Teh, ¿sí? La T es el plural de los verbos. Entonces, siempre le vamos a agregar solo una A, ¿sí? Y tenemos el verbo panu, que es intransitivo. Pasar. Ni panu. Yo paso. Ti panu. Tú pasas. Él pasa. Nosotros pasamos. Ustedes pasan. Ellos pasan. Entonces, acá termina en U. Y usted dice, bueno, ¿qué le voy a poner? Porque termina en U. Le va a poner ya, ¿sí? Ni panu ya, ya estoy pasando. Ti panu ya, ya estás pasando tú. Panu ya, ya está pasando él o ella. Y para los plurales, pues, como terminan en T, simplemente hay que ponerle la tipanuta, ya estamos pasando nosotros. Ampanuta, ya están pasando ustedes. Y panuta, ya están pasando ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y un verbo terminado en U. No se me viene la menta ahorita. Aquí, panu. Panu es terminado en U. Sí. Panu. En que si fuera, si fuera W, es la regla anterior, ¿verdad? Es la regla anterior, sí. Sí, gracias. Así es. Sí. Muy bien, no hay preguntas entonces. Avanzamos. Vamos ahora con el siguiente. Permítanme. Hay algo acá. Bien, la siguiente regla dice que si el verbo termina con el dígrafo TZ, lo que vamos a hacer es a colocar allá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro verbo irregular, que es el verbo ir. Wits. ¿Sí? Y, pues, aquí, como nos dice que si termina en TZ, pues le vamos a agregar allá, ¿verdad? Niwitsaya, ya estoy viniendo. Tiwitsaya, ya estás viniendo tú. Y, ya, ya está viniendo él. Y los plurales, como siempre terminan en T, solamente hay que colocarle una vocal A. ¿Sí? Tiwitseta, ya estamos viniendo nosotros. Angwitseta, ya están viniendo ustedes. Y Witseta, ya están viniendo ellos. Amastiani, ¿y por qué ahí solo la A? Si Aya empieza con A y no puede ser completo Aya. No, no puede ser, porque la regla primera nos dice si la terminación de los verbos, si es una consonante y la T es una consonante, solo vamos a agregarle una A. Va siempre a privilegiar las reglas que hemos venido haciendo, no necesariamente es la terminación, bueno, aquí en TZ, pero como terminan en T, ¿verdad? Sí, por la T no, ajá. Ok, entonces los plurales casi siempre son con la A. Los plurales siempre, toda la vida van a ser con A, ajá, siempre, siempre, no hay ningún verbo que sea la excepción. Ayúd. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos, entonces, tenemos acá, para que le ponga la asistencia, me dice su nombre y me dice, por ejemplo, yo le digo, Nahanutugei Héctor, wang nahaniknegi, wang nahaniknegi, ah, sí, por ejemplo, nahaniknegi mati. Entonces, usted agarra un verbo, dice su nombre, le pongo la asistencia y agarra un verbo. Lo marcamos para que nadie más lo agarre también, ¿verdad? Vamos, vamos, aprovechemos el tiempo. Ok. Ok. Estoy diciendo, no, no nos va a llamar usted, sino que nosotros empezamos a decir. Ajá. Sí, usted dice su nombre y dice qué verbo quiere. Ah, ok. No, 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 no. Nahanutugei Carolina, tiene que decir, wang nahaniknegi ana. Wang nahaniknegi ana. Bien, muy bien. Nahanutugei Alicia, wang nahaniknegi pagi. Muy bien. Muy bien. Nahanutugei Hade, wang nahaniknegi tagulia. Muy bien. Tagulia. Ajá. Nahanutugei Chris, wang nahan... And then, uh, did we have, uh, cuarta... Niknegi Gagi. Muy bien. Niknegi Gagi. Ajá. Nahaniknegi Eduardo. Uh... Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, cuando lo tengan, entonces ustedes me... Pueden comenzar a decirlo, ¿verdad? De una vez. ¿Sí? Sí. 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 Eje, Tomashtián, ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, ah, ni ganaya, perdón, 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 ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, ok, ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, ni ganaya, gui anaya pic ganar ganar a ti ganar a guianata y guianata muy bien muy bien quien más ni ganar yo lo hice compagui y sería nada mi pagu ya ya ha pagu ya deje met y pagi ato paguita eje muy bien así así está bien la pronunciación también muy bien ok gracias quien más si yo tengo naja nita guliaya taja ticta guliaya yaja quita guliaya te hemet ticta guliata anme hemet anguita guliata wan y hemet gita guliata muy bien muy bien quien más naja con gaki naja niga gaya naja niga gaya naja niga gaya niga gaya no solo es a niga gaya solo es a porque termina en i taja taja tiga giga tiga tiga gaya yaja gaya y gagiya y gagiya gagiya porque es transitivo y gagiya y gagiya te hemet tigaguita anme hemet angaguita angi gagiita angi gagiita si y gagiya y gagiya y gagiya porque es transitivo gagiya gagiya si muy bien muy bien vamos con el verbo púa nahan púa yajan púa pero ahí le falta el enfático lo ha conjugado normas como nahan púa pero le falta el enfático que en este caso sería el ya ni guaya guaya porque termina en a en a le agrega ya le agrega ya ya nahan púa taja ticpúa no ngaha nick uaya taja ticpúa más ya ticpúa ya taja ticquaya ya ticpúa si s ticpaya and m campanya tessu tessu en los plurales ya solo le va a agregar una a porque todos los plurales termina con t tic puata tic puata ah angui puata porque es transitivo y gui puata el último si bueno aquí si ustedes se fijan pues es más que todo la terminación verdad necesito que ahora copien varios verbos intenten copiar verbos de varias partes y para que tengan coquet con que trabajar en el segundo tema e intenten agarrar verbos transitivos y verbos intransitivos si de todos agarre unos del principio no del medio no del final agarre de todas partes para que tenga con que trabajar no es necesario que los copie todos solo un par los seis por ejemplo sí para que tenga con que trabajar bueno vamos a avanzar y tenemos el segundo tema en este caso vamos a estar hablando sobre los imperativos vamos a ver qué es un imperativo y para qué nos sirve un imperativo o el modo imperativo se usa para expresar una orden un ruego o una indicación una orden dice sí por ejemplo una orden sería la va sí un ruego verdad dame sí o una indicación sería ese yo mirarlo si usted está dando una indicación entonces usted dice ocupa este y este modo para dar órdenes para rogar a alguien para rogar a alguien o para darle una indicación a alguien y las únicas tres personas a las que se les puede dar un imperativo esa taja a te gemet y an gemet porque solamente con estas tres personas podemos conversar si para dar un imperativo es necesario que usted esté frente a frente a frente a la persona o a las personas o a las personas entonces y usted dirá bueno por qué le puedo dar un imperativo a taja porque taja eres tú y yo te puedo decir estudia estudie si de frente les puedo dar un imperativo a te gemet que somos nosotros aquí me estoy incluyendo yo estudiemos estudiemos si y puedo darles un imperativo a me gemet que son ustedes estudien si entonces yo puedo conversar con taja con te gemet y con en me gemet con las demás personas yo no puedo hacer imperativos yo no puedo darme un imperativo a mí mismo y usted dirá como no yo a veces me digo estudia pero si usted analiza esa frase usted está hablándose como que si fueras tú estudia quien tú si no se puede dar una orden uno mismo porque se convierte en taja si yaja 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 es él o ella por ejemplo maría maría está por ahí es yaja ella es ella ella es yaja maría entonces cuando por ejemplo queremos dar una orden verdad y usted dice bueno pero yo le quiero dar la orden a maría le voy a llamar por teléfono porque tal vez yo no puedo no puedo hablar directamente con maría porque no está aquí maría está ya en su casa maría está en el parque ella es ella está ya lejos de mí entonces usted dice le voy a llamar por teléfono le voy a enviar un papel le voy a mandar un mensaje se convierte en taja cuando usted habla con ella o si le grita maría bañate se convierte en taja deja de ser ella y se convierte en taja y jehemet y jehemet bueno jehemet es un grupo de personas que están lejos de nosotros vea están allá en el parque unos muchachos jugando sí entonces qué pasa porque no les puedo decir a ellos bañense sí porque están lejos y qué pasa si yo les grito bañense pues se convierten en ustedes en el me jehemet sí porque ya la comunicación se hizo directa entonces con las otras personas no se puede hacer imperativos sólo con te jehemet and me jehemet y taja son las únicas tres personas con las que se puede hacer estamos comenzando y quiero hacerles un repaso quiero decirles que este cuadrito yo les encargué la semana pasada que ustedes se lo memorizarán verdad ojalá ustedes ya se lo estén memorizando porque les va a servir para esta clase y para todas las clases habíamos quedado verdad acuérdese que nech significa me met significa te gui significa lo, la o le etch significa nos metzin significa los, las, les de ustedes y guin significa los, las, les de ellos de esto ya hemos hablado en clases anteriores entonces no vamos a explicar nada más porque esto ustedes creo que incluso algunos hasta ya se lo pueden de memoria bien vamos entonces a comenzar con los verbos transitivos sí, verbos transitivos los verbos transitivos se hacen imperativo de una manera diferente a los verbos intransitivos entonces los verbos transitivos se van a hacer de la siguiente manera vamos a comenzar con los imperativos para taja sí, taja es la segunda persona del singular entonces vamos a empezar con taja y tenemos el verbo dar dar verbo transitivo dar y les recuerdo que estamos haciendo las conjugaciones para ti para tú para vos para usted sí, taja y acá cómo están conformados los imperativos los imperativos todos comienzan con sí sí y por favor pronúncelo correctamente verdad no vaya a decir chi sí porque no es che no es chinechmaga chinechmaga no oiga cómo suena el a sh como que usted está callando a alguien sh chinechmaga 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 chikmaga chitechmaga chitechmaga entonces acuérdese de hacer ese seseo porque si no va a sonar a che verdad pero la che no está escrita entonces acá el el chi es el marcador de imperativo es lo que nos está diciendo que es una orden una indicación o un ruego luego tenemos el acusativo aquí tenemos nech aquí tenemos la ca aquí tenemos tech y aquí tenemos ging nech es me la ca es lo la le lo de ella tech es nos y ging es los las les de ellos y tenemos el verbo maga y sin ningún cambio entonces comenzamos a decir chinech maga sería da me si chikmaga sería da le a él o a ella si una orden verdad el siguiente sería el siguiente sería si tech maga da nos porque tech se sabe que significa nos y el último si ging maga si ging maga da les quien tú a quien a ellos si y de esta manera es como se conjugan los eh imperativos vamos a pedirle ahora a Cris que por favor escoja un verbo transitivo eh y haga las conjugaciones y Carolina le va a traducir si que verbo va a usar Cris perdón hay uno intransitivo no transitivo 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 hay para decir bien les voy a contar algo todavía no los vamos a ocupar porque este es un verbo de cuarta ya vamos a ver qué significa que sea un verbo de cuarta pero ahorita no podemos ocupar ninguno que termine en ia o ua esos ya los vamos a ver porque se hacen de otra manera se conjugan diferente bueno chihuah 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 si si muy bien hacer muy bien Carolina eh eh Carolina le va a ir traduciendo usted lo dice eh le cambia el maga y le pone chihuah y Carolina va traduciendo ah chihuah ajá hace 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 muy bien chihuah muy bien si tech chiwa hacerles eso no tech es nos hacernos hacernos hacerles hacerles ajá a ellos algo muy bien entonces aquí está para taja no sé si tendrán alguna pregunta solo con estas con estos acusativos se pueden diga qué pregunta alguien dijo yo eso no bueno seguimos solamente solamente con los verbos irregulares estos son transitivos ahorita estamos con los verbos transitivos sí no se usan con todos los verbos solo que cada verbo se conjuga de una manera diferente ajá estos son transitivos los intransitivos hoy vamos a ver todos los tipos de verbos de hecho ajá entonces van a ir viendo cómo se conjugan según el tipo de verbo bien vamos ahora con los imperativos para la segunda persona del plural siempre con taja pero ahora con el enfático es decir uniendo el primer tema que vimos en esta clase con este segundo sí ahora qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a respetar la terminación del verbo en este caso maga termina con la vocal a y qué pasaba cuando teníamos una terminación con vocal a qué le agregábamos ya ya y si yo tuviera un verbo que termina en y qué terminación le voy a agregar a la a verdad y si yo tuviera un verbo que termina en tz qué terminación le voy a agregar a ya ajá entonces ahí aquí no es que todos los verbos usted le va a agregar ya aquí en lo que usted se va a fijar es en la terminación de su verbo verdad muy bien entonces ahora eh carolina va a agarrar otro verbo y va a hacerlo en enfático lo único que va a ir cambiando es maga y eh jade le va a traducir siempre eh transitivo ¿verdad? transitivo diga ajá solo vea uni 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 queda algo extraño porque sería bébeme bebelo ajá bueno temua temua termina con eh con ua es de cuarta no se puede porque los de cuarta se hacen diferentes ajá déjame pues buscar otro por ejemplo ita o gagi ita es ver ver sí pongamos muy bien vamos entonces jade va traduciendo ok aquí casualmente también le va a agregar llave a porque termina en a sí 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 eh sí es tiguita tiguita ya no no chinechita chinechita ya ya chinechitaya chinechitaya ajá chinechitaya ya sí cómo lo traduciría sería mírame tesu tesu solo chinechita es mírame ah mírame ya ajá chinechitaya mírame ya el siguiente el siguiente sí 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 chinechita chinechitaya 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 Míralo ya, o mírala ya. Ajá. ¿Cómo se pronuncia eso? Chitechilla. Chitechilla. Chitechitaya. 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 Míranos ya. Sí. Chigin. Chigin. Chiginitaya. Y acuérdense que aquí iría una H intercalada. Después de la N. Porque el verbo comienza con vocal. Chiginitaya. 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 Ajá. ¿Qué sería? Míralos. Míralos ya, vea. Muy bien. Muy bien. Bien. Bien, entonces aquí acordémonos que va a depender de la terminación del verbo. No es que a todos le vamos a agregar ya. Va a ser según la terminación del verbo. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Vamos ahora los imperativos para Anmehemet. Anmehemet son ustedes, ¿verdad? Es la segunda persona del plural. Y aquí es exactamente igual que el anterior, solo que aquí lleva gan. Gan. Usted puede revisar sus apuntes y va a ver que en el anterior era Shinich Maga, pero ahora es Shinich Maga Gan. Solo el Gan le agregamos de más. El Gan es el plural. ¿De qué? De los imperativos. ¿Sí? Es el plural de los imperativos. Shinich Maga Gan. Denme. ¿Quiénes? Ustedes. A mí algo, vea. Shinich Maga Gan. Denle. ¿Quiénes? Ustedes. ¿A quién? A la K. Y la K es él o ella. Shinich Maga Gan. Dennos. ¿Quiénes? Ustedes. ¿A quiénes? A Tec. Y Tec somos nosotros. Shinich Maga Gan. Denles. ¿Quiénes? Ustedes. ¿A quiénes? A ellos. ¿Sí? A Gin, que son ellos. Bien, vamos ahora a pedirle a Jade que agarre un verbo. Eh. Y Alicia le va a traducir. ¿Qué verbo sería, Jade? Sería. Ah. El Namí. El Namí. El Namí. ¿Cómo lo traduciríamos? Recuer... ¿Recuerdanme? Recuerdenme. No, recuérdenme. Uh-huh. 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 Y después sería... Uh... Sí... Sí... Sería... Síguel Namígui... Síguel Namíguigan. Recuerdenme. Uh-huh. Uh... Síguel Namígui... No, sería... Síguel Namíguigan. Uy, me trabé. Sí. Síguel Namíguigan. Recuérdenme. Síguel Namíguigan. Uh-huh. Síguel Namíguigan. Síguel Namíguigan. Recuérdenme a ellos. Muy bien. Uh-huh. Y acuérdense que aquí después del gim va una H, ¿verdad? Porque el verbo el Namígui comienza con vocal. Síguin el Namígui. Síguin el Namíguigan. Sí. Lleva una H. Bien. Muy bien. Vamos entonces a seguir. Y ahora le vamos a agregar el enfático a Anmehémet. Sí. Ahorita usted ya aprendió a decir... Recuérdenme, vean. Denme. Sí. Pero ahora vamos a enfatizar que esa acción se está haciendo ahorita. O queremos que se haga ahorita mismo. Para eso, nosotros, cuando termina en GAN, ¿sí? Porque termina en GAN, le vamos a agregar H, A. H, A. Sí. Y nos va a quedar GAN, GA. Y la pronunciación la vamos a hacer con G, ¿sí? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no escriba en la K? Porque GAN, GA con K sí existe. Y significa a dónde. Entonces, la escribimos con H para diferenciarlo, pero se pronuncia con G, ¿sí? Además, pues la N es una consonante, ¿verdad? Y después lo que iría era una A. Pero para romper esa N con esa H, con esa vocal, perdón, pues le ponemos una H, pero aparece este sonido como G, GANGA, ¿sí? Esa es una opción y es la opción que vamos a ocupar en esta clase. Pero existen otras opciones para hacerlo enfático. Y sería mencionar después del imperativo la palabra NEMANGA o NEMANGA y ANAN. NEMANGA es pronto, ¿sí? Pronto, hazlo pronto, ¿verdad? ¿Sí? Come pronto, o sea, rápido. Y ANAN es ahorita, come ahorita, ¿sí? Velo ahorita, es ANAN, ahorita. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el mismo verbo, SHINETCHMAGA. SHINETCHMAGAGAGAN, pero le vamos a agregar el HA. Entonces, usted dice, SHINETCHMAGAGA, denme ya, algo, ¿sí? También pudiera decir SHINETCHMAGAGAGAN, NEMANGA, o SHINETCHMAGAGAGAGAN, ANAN. Se puede de las tres maneras, pero en esta clase solo vamos a ocupar el HA, ¿sí? Que cuando lo agregamos al GAN, nos va a sonar a GANGA, ¿sí? SHINETCHMAGAGAGAGA. Ese es el sonido. Entonces, diríamos, denme ya, denle ya, dennos ya, denles ya a ellos. Bien, vamos a pedirle ahora a Alicia que agarre un verbo y le va a traducir, Eduardo. De los que copié, creo que podría ser ANA, o escojo otro. ANA, guardar, sí, está bien. Está bien, ANA. Bá, decirle ya, SHINETCHANAGAGAGAN. SHINETCHANAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA. no ganga ganga es que sí es que aquí hay doble doble acá porque el verbo era maga estoy viendo los otros lados de cine chan a ganga guarden guarden guárdenme ya ya si a na ganga y la maga entonces hay tendría que ser como con sonido g si gana ganga y gana ganga ok el siguiente sería si te chan a ganga guarden sí sí gana ganga siguen a una ganga guarden ya muy bien muy bien gracias y acordémonos que ana con me hemet diría con una h sí y acá por qué suena la k a g porque ana empieza con vocal y la ca en medio de dos vocales suena a g bien vamos a seguir y ahora vamos a cambiar aquí sí la cosa cambia porque ya no es igual vamos ahora con la primera persona del plural somos nosotros de que que meto y con tejeme sólo tenemos dos posibles conjugaciones con la ca y con guin sí sí entonces acá sólo hay dos conjugaciones y ya no es sí porque aquí usted participa y aquí ya usted dice démosle a él o a ella verdad y aquí usted ya dice démosle a ellos sí usted aquí ya está participando en la acción en la orden sí entonces vamos ahora con eduardo como aquí solo son dos eduardo la primera en la primera que usted va a cambiar pues usted dice y por ejemplo vea tic magagan sí y luego cuando termina de decir estas dos le agrega el enfático que sería la h a verdad sí entonces en total lo dice con enfático y sin enfático qué verbo va a agarrar eduardo voy a agarrar agua agua muy bien que es regañar regañar y Herbert le va a ir haciendo las traducciones primero primero ticahuacanga 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 sin el enfático primero ticahuacán 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 ¿cómo lo produciríamos? Herbert ticahuacán 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 aló aló me escucha hola hola sí sí se oye mi audífono está está regañenlos ya nosotros nosotros a él regañemoslo regañemoslo nada más sin el enfático ahora sí regañemoslo muy bien ahora sí con el sería neemagane verdad sí que es como ahorita lo va a decir ahorita lo va a decir Eduardo con enfático sigma diga sería sigma huada sigma sigma huadanga siga huaganga sigma huaganga regañemoslo ya sí ahora el siguiente sin enfático sigma hua sigma hua sigma huagan huagan y sería regañemosles muy bien y ahora con enfático Eduardo sigma sigma huaga sigma huagan sigma huagan huagan regañemoslos ya Nosotros tenemos alguna cosa en español de poner algunas S donde no hay verdad, porque en El Salvador nosotros tenemos algunas cosas a veces de ponerle una S. ¿J o S? Sí, pero no, aquí no sé si oyó una S. Sí, lo que me he dado cuenta también es que las CH las pronunciamos como SH, cambiamos la C por la S. Sí, y eso mucha gente no lo mira, pero cuando ya estamos escuchando bien, sí me he fijado en eso. Bien, vamos ahora, bueno, el enfático lo acabamos de poner, ya no lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo hizo Eduardo, porque solo hay que agregarle HA, ¿verdad? A los que terminan con GAN. Bien, vamos ahora a hablar de los otros verbos, ahora estamos hablando de los verbos de cuarta clase, ¿y qué es un verbo de cuarta clase? Vamos a ver. Son todos los verbos terminados en IA o UA, IA o UA. Cada vez que usted mire un verbo que termine en IA o UA, es un verbo de cuarta clase, ¿sí? A veces le digo cuarta clase, de cuarta categoría, a veces solo cuarta le digo, y usted ya va a saber a qué tipo de verbo nos estamos refiriendo, vea. Verbo de cuarta le voy a decir, ¿sí? Verbo de cuarta categoría, verba de cuarta clase. Y usted ya sabe que son todos los terminados en IA y UA. Pero hay ciertas excepciones que hay que aprendernos también. Dice, para formar el imperativo con los verbos de cuarta, vamos a conocer primero las excepciones. Tenemos el verbo AMATACHIA y el verbo TAJPIA. Estos dos verbos son verbos compuestos, ¿sí? ¿Y qué significa un verbo compuesto? Pues que está compuesto por dos palabras, ¿sí? Y en este caso tenemos AMAT, que es papel, y TAJPIA, que es ver. Ver el papel es leer, es un verbo compuesto, es una excepción, no se puede tocar. TAJPIA es un verbo compuesto. Es el verbo PIA de tener y TAJ probablemente de tú, ¿verdad? Cuando usted tiene a una persona y la tiene, pues porque la está cuidando, la tiene en la vista, le tiene puesta la atención, ¿sí? A una persona, a una cosa. Usted puede estar cuidando a un perro, usted puede estar cuidando a un bebé, usted puede estar cuidando a una muchacha, a un niño, ¿sí? Entonces usted le pone atención, le pone los ojos, le pone el cuidado. Está cuidándolo, TAJPIA, ¿sí? Entonces es un verbo compuesto también. Y todos los verbos cortos. ¿Qué significa un verbo corto? Aquellos verbos que tengan tres letras, ¿sí? PIA, PUA, usted dice, son verbos cortos. Pero, ¿qué vamos a hacer en la cuarta categoría? Le tenemos que quitar su última vocal. Y se imagina qué vamos a hacer si yo a PIA le quito la A. Y si a PUA le quito la A. ¿Qué vamos a hacer con PIA y con PU? No se puede hacer nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que los verbos compuestos y los verbos cortos son excepciones a la cuarta categoría, ¿sí? Los verbos compuestos, la verdad es que yo solo conozco estos dos, ¿sí? No creo que haya otro. Bueno, y si hay otro, lo vamos a ir descubriendo, pero no hay otro. Y tenemos otro que sea de cuarta, ¿sí? Porque si hay otros, por ejemplo, de primera, pero no de cuarta, son los únicos dos compuestos que conozco. Y tenemos todos los verbos cortos, ¿sí? PIA, GUA, SUA, ¿sí? Los vamos a decir, son de cuarta, pero son excepciones. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con los verbos de cuarta? PALEGUÍA, verbo de cuarta, ayudar, ¿sí? Entonces, usted dice, usted en lugar de decir, SHINEC PALEGUÍA, que es como normalmente lo haría con otro verbo, le quita su última vocal. Y usted dice, SHINEC PALEGUÍA, ayúdame, ¿sí? ¿Quién? Tú, ¿a quién? A mí, NETCH. SHINEC PALEGUÍA, ayúdale. Tú, a él o a ella, la cabe. SHINEC PALEGUÍA, ayúdanos. Tú, a nosotros. SHINEC PALEGUÍA, ayúdales. Tú, ¿a quién? A GIN, que son. Ellos o ellas. Y, para el enfático, ¿qué es lo que va a hacer usted? Le va a agregar a ya, ¿sí? Entonces, yo digo, SHINEC PALEGUÍA, ayúdame, ya. SHINEC PALEGUÍA, ayúdale, ya. SHINEC PALEGUÍA, ayúdanos, ya. SHINEC PALEGUÍA, ayúdales, ya. Entonces, con enfático, le agregamos a ya, a todos los verbos de cuarta. Aquí sí es a todos los verbos de cuarta. A todos, ¿qué? Eh, le va a agregar a ya. Y, bueno, vamos a, a hacer alguna conjugación. Eh, no sé si Alexandra, ¿puede pasar? SHINEC PALEGUÍA, ¿cómo se reconocen los verbos de cuarta? SHINEC PALEGUÍA, ¿todos terminan en ía y en ua? Eso, así se reconocen. OK. ¿Todos terminan en ía o ua? Sí, es la terminación. OK, gracias. Muy bien. Vamos, Alexandra. Está. Sí, 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 sí. ¿Puede hacer la conjugación o todavía no? Ah, muy bien, no se preocupe. Bueno, vamos con... Sí, sí, adelante. Sería con... De... 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 No, solo es este, de Taja, que está aquí en pantalla, pero ¿con qué verbo lo va a hacer usted? Ah, sí. Con... Con... Y Cris le va a traducir. Entonces... Eh, pudiera ser ilguía, ilguía decir. Ilguía, puede ser, sí. Sí. Muy bien. Y Cris le va a traducir. Sin empático, solo normal. Sí, así, sin el... Allá, pues. Ajá. ¿Cómo quedaría entonces? Están viendo los que, los que se ven en pantalla, vea, con Shinech, Sheik. ¿Herber? Es que mi audífono está fallando. Sí. Shinechilwi. Shinechilwi. Cris, ¿cómo lo traduciría? Ilguía, perdón, ¿era qué? Decir. Decir. Decir, ajá. Dígame. Ajá, muy bien. El siguiente, Herbert. Shinechilwi. Shinechilwi. Ajá. Shinechilwi. Shinechilwi. Dígala, o dígale a él. Ajá, muy bien. Shinechilwi. Díganos. Ajá. Shinechilwi. Dígale, dígale a ellos, dígalos. Ajá, dígales. Ajá, muy bien. Y acuérdense que con Shigin iría un H, ¿verdad? Intercalada porque Ilguía empieza con vocal. Shigin Ilgui. ¿Sí? Y si ustedes quieren hacerlo con enfático, pues sería Shinechilwiaya. Ajá, Shinechilwiaya, Shigilwiaya, Shitechilwiaya, Shigin Ilguiaya. ¿Sí? Solo hay que agregarle el allá. Allá. Esto es con taja. Con almehemet lo que vamos a hacer es agregarle gan nada más, ¿verdad? Y si usted ve siempre, si es su última vocal. Vamos a hacer las conjugaciones. Chris, agarre un verbo de cuarta y Carolina le va a traducir. ¿Cuáles eran las opciones, no vi? Los verbos de cuarta son aquellos que terminan en I-A y U-A. Cualquier verbo que termine en I-A o U-A. Que no sea cortito como los que vimos, que no sean excepciones también. ¿Habrá copiado uno de los del principio? Con I-A o U-A. Chris. Si yo no le doy. Temúa. 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 No se puede. Temúa. Sí. Temúa. ¿Se puede? Sí, se puede. La canilla también es preguntar. Muy bien. Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Temúa. Temúa. Eso. Acuérdese que como es de cuarta, va a perder su última vocal. Y le agrega gan. ¿Se puede? Temúa. Sí. ¿Se puede? Temúa. 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 No, son ustedes. Son ustedes. Busca. Ah, sí. Ustedes a mí. Sí, búsquenlo. Búsquenme. No, búsquenme. 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 El siguiente. Búsquenme. Sí. 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 muy bien muy bien y aquí acuérdense que si le quisieran agregar el enfático, ¿qué vamos a hacer? le vamos a agregar el HA, ¿verdad? porque terminan con GANG ¿sí? Shikpalewiganga ¿sí? solo le hay que agregarle la HA después del GANG para hacerle el enfático y con Tehemet pues solo tenemos estas dos opciones con K y con GING ¿sí? vamos a ver Carolina ¿qué verbo va a elegir usted de cuarta y Jade le va a traducir Fagulía Fagulía, regalar muy bien Tictagulía 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 Tictagulí GANG Tictagulía GANG Tictagulía GANG no acuérdese que la A se la va a quitar ¿Cómo lo traducimos, Jade? Sería, regálenoslo. Eso, mire aquí quiénes estamos participando en la orden. Estamos todos nosotros. Ah, sí. Entonces, sería, regalémoslo. Ajá, regalémosle a él, a ella, o regalemos algo, Bea. Muy bien. Y... Tigintaguligan. 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 Sería, regalémosles. Ajá, muy bien. Gracias. Y acuérdense que si les quieren agregar el enfático, solo hay que agregarles el HA después del gang. Sí. Y nos quedaría tigpalewiganga. Tiginpalewiganga. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a pasar con los verbos intransitivos. Ahorita hemos visto, ahorita hemos visto solo transitivos, ¿sí? Con los intransitivos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Es más fácil todo, porque con los transitivos, ustedes acuérdense que con los verbos transitivos, hacemos cuatro para taja. ¿Sí? Hacemos cuatro para mehemet y todavía hacemos dos para tehemet. En total hacemos diez conjugaciones. Mientras que con los verbos intransitivos, miren qué diferencia. Es uno para taja, uno para mehemet y uno para tehemet. Solo son tres. Es más fácil. ¿Sí? Bien fácil. Muy fácil. Tres nada más, ¿verdad? Entonces, y acá, pues hacemos uno para taja. Sí, chuga, llora. Sí, chugagan, lloren, ustedes. Sí, chugagan, lloremos. ¿Quiénes? Nosotros. Y ahora usted dirá, ¿y qué pasa cuando es un verbo de cuarta y es intransitivo? Es exactamente igual. Por ejemplo, tenemos el verbo mutalía, que es... No, vamos a poner mutalúa. Correr. ¿Sí? Entonces, decimos shimutalú, nada más. Le quitamos la a. ¿Sí? Shimutalú, corre. Tú, ¿verdad? Shimutalú. Le borramos la a y le ponemos el gan. Shimutalú gan. Corran. Y para Tehémet, mutalúa se convierte en mutalú. Shimutalú gan. Corramos. Entonces, si es de cuarta y es intransitivo, también pierde su última vocal. Bien, aquí vamos a conjugar todos un verbo intransitivo, porque solo son tres conjugaciones. Es bastante sencillo. Y el que lo vaya teniendo, lo va diciendo. ¿Sí? De una vez, vea. Es fácil. Un verbo intransitivo. Recuérdese que los verbos intransitivos escritos están y no tienen guión. Los que tienen guión son transitivos. Sin guión intransitivo. Muy bien. Bueno. Sí, sí. El que lo tenga, lo va diciendo. Diga. Muy bien. Mutalía. Mutalía, sentarse. Muy bien. Sí, sentarse. Sí, mutalía. Sí, mutalía. Siéntate. Séntate. Sí, mutalía. Siéntense. Sí, mutalía. Lígan. Sentémonos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Con yultagetsa. Muy bien. Hablar con el corazón o pensar, vea. Ajá. Sí, yultagetsa. Habla con tu corazón. Piensa. Sí, yultagetsa. Hablen. Hablen con su corazón. Piensa. Sí, yultagetsa. Hablemos con nuestro corazón. Pensemos. Eje. Muy bien. ¿Quién más? Sí, yultagetsa. Yo voy a hacer Chimugetsa Sí Levantarse Chimugetsa Levántate Chimugetsa Chimugetsaga Levántense Chimugetsaga Levántense Chimugetsaga Levantémonos Muy bien ¿Quién más? No, no, no Diga, tengo uno Diga ¿Quién es Nemi? ¿Quién es Nemi? Camina Caminen Caminen Ustedes Caminemos Caminemos Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo puedo Diga Despertar 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 Desperten Perdón ¿Es Isa o Giza? Porque el segundo Sonó a Chimugetsaga Salir Salir Giza Ah Isa Ajá Ajá Es que Es que Sin la K Es despertar Con K Es salir Ajá Ajá Sí Shigisagan No Shisa Es despertar Shigisa Salí Ajá Shigisagan Salgan Shisagan Despiértense Se parecen Y el último Shigisagan Shigisagan Salgamos Shigisagan Salgamos Ajá Muy bien Samastiani Una pregunta Diga De estos verbos intransitivos Los estamos haciendo Imperativos Pero no los hemos clasificado Si son de cuarta Y eso ¿Verdad que no? Los intransitivos Es que los de cuarta Pueden ser transitivos Y pueden ser intransitivos Pero mi pregunta es Ahorita Nosotros estamos Conjugando cualquier verbo Sin haberlo clasificado En ninguna categoría Pero pueden ser Estas categorías Sí Ahorita estamos Conjugando verbos Intransitivos Nada más Sí Nada más Y hay verbos intransitivos De cuarta Sí Ajá Sí Muy bien ¿Puedo hacer otro yo? Sí Sí Diga Le sé Con Mumachitia ¿Qué? Le Shimumachitia Aprende Estudia Ajá Shimumachitigan Aprendan Timumachitigan Aprendamos Muy bien Sí Muy bien Bueno Vamos a ir Finalizando Con los verbos Irregulares Fíjense que en Nahuatl existen Solamente dos verbos Que son Irregulares Estos verbos Estos verbos Irregulares Son Ir Y venir Solo son dos Menos mal Y con los verbos Irregulares No hay nada Que hacer ¿Por qué? Porque los verbos Irregulares Nunca Van a seguir Una regla Como los verbos Normales Entonces Mi recomendación Va a ser Que usted Siempre Memorice Esos verbos Al cual Se los vamos A ir dando ¿Sí? Al final De cada clase Yo siempre Voy a ir Enseñándoles Cómo Se ponen O cómo Están Los verbos Irregulares Irregulares Entonces Por ejemplo Usted dice Bueno Ya sé Conjugar Verbos Hacerlos Imperativos Como Yawi Es Yawi Pues Hay que poner Shiyawi Pues Usted está Viendo Que no Que no Es Shiyawi Sino que Es Shuh Y usted Dirá ¿Y por qué Quedó Tan Diferente? Porque Es irregular Y el Otro Que debería De ser Shiyawi Gang Es Shumet ¿En qué Se parece Una cosa A la otra? En nada ¿Y por qué No termina En gang? Porque Es irregular Y él Hace lo Que él Quiere ¿Sí? El Otro Es Debería De ser Vea Tiyawi Gang Pero Solo Es Tiawit Entonces Usted Dice ¿Qué Pasó Aquí? Son Verbos Irregulares Y Como Usted Ve No Hay Una Regla Que yo Le Pueda Enseñar No Hay Una Fórmula Que yo Le Pueda Decir De Cómo Se Conjugan Porque Estos Verbos Hacen Lo Que Ellos Quieren ¿Sí? No Se Puede Hacer De Otra Forma Aquí Solo Nos Tenemos Que Memorizar Estas Formas Y Pues Aquí Sería Vete Váyanse Vayámonos O Vamos Y Entonces Estos Son Irregulares Del Verbo Ir Otra Cosa Que Les Quería Decir Es Que Bueno Solo Son Dos Esto Es Lo Más Lo Más Fácil Porque Solamente Son Dos Vea De 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 Ahorita Viene El Witz Y Ya Vamos A A Ver La Otra Conjugación Diga Alicia Ahí Para Significado Sería Váyanse Y Vámonos Así ¿Verdad? Vámonos Ajá Vámonos O Vamos Ajá Ah Ok Sí Hay otro verbo Que usa Met Uno Solo Ahí Sí Y Ese Verbo Es Tag Tu Que Significa Callarse Es El Único Verbo Que No Lleva Gang Tampoco Entonces Usted Dice Por Ejemplo Shitagak Tu Cállate Shitagak Tu Met Cállense Titagak Tu Met Callémonos En lugar En lugar Gan Lleva Met Solo Este verbo Es así Sí Este verbo Y el Shumet Pero El Yagui Es irregular Pero Este verbo No es irregular Y lleva Met Pero Es raro Sí Entonces Ahí está Ese verbo También Para que tome Nota Y vea De que Es Una Excepción Sí No sé Si tienen Alguna Pregunta Eso Podría Repetir La En castilla El significado De Tagacto Tagacto Es Callarse Es el verbo Callarse Ajá Cállate Cállense Callémonos Serían Los Imperativos Ajá Y Ahora El otro Verbo Irregular Es Venir No voy a borrar Aquí Tagacto Por si no Lo han terminado De copiar Y Wits Es Venir Y Aquí La cosa Se pone Más Más Interesante Porque Resulta Que Wits Usted Lo puede Decir El imperativo De dos Maneras Usted Puede Decir Si Vení O puede Decir Tagu Vení Y Usted Va Decir Pero Tagu Ni Si Quiera Lleva Si Al principio E Irregular Si Él Hace Lo que Él Quiere Si Y Cuál Es La Diferencia Por Ejemplo Pudiéramos Decir Si 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 Ganin O Ganin Tagu La Única Diferencia Es Que El Direccional La Dirección El Adverbio De Lugar Se Usa Antes O Después Ganin Aquí Si Ganin Vení Para Acá Ganin Tagu Para Acá Vení Es Igual Se Usa Al Revés El Adverbio De Lugar Lo Mismo Con Vengan Usted Puede Decir Si Wigigan Si Wigigan O Tagumet Tagumet Vengan Y Vengamos Sería Tiwitzet Vengamos Tiwitzet Alguna Pregunta ¿Por qué Wigigan No Sigue Las Reglas Porque Sería Debería De Ser Shihwitz Y Solo Shihwitz Si O Shihwitz Gan Pero Es Shihwigigan Porque Recuerde Que Es Un Verbo Irregular Y También Yo quisiera Recomendarles Que Ocupemos Tagu Y Tagumet Ocupemos Estos Por Favor Estas Formas Con Shihwitz Muy Comunes Y Tagu Y Tagumet Fíjense Que No Estaban Documentadas En Ningún Libro Hasta En El Diccionario Que Acabamos De Publicar Aparece Por Primera Vez Si El Shihwiz El Shihwigigan Todo Mundo Los Usa Pero El Tagu Y El Tagumet No El Tagu Y El Tagumet Todos Los Abuelitos Del Pueblo Lo Usan Entonces Era Algo Que No Que No Estaba Documentado Y Por Lo Tanto Pues Casi Nadie De Que Estudian Lo Usan Es Bueno Comenzar A Revitalizar Estas Palabras Antes De Que Se Pierdan Bueno Diga En Las Oraciones Que Hizo De Shihwigigan Y Ganint Tagu Así Se Tiene Que Así Se Tiene Que Hacer La Oración O Puedo Decir Ganint Shihwig Y Tagu Ganint No 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 Este Sería El Orden Si Este Orden Es Si Eso Es lo Único Que Los Diferencia Shihwig Va Primero Pero Tagu No Tagu Va Al Final De La Palabra Y Después El Adverbio Si Eso Es Lo Único Que Los Hace Diferentes Si Y Con Tagum Igual Con Tagum Es Igual Así Es Si Adiós Si Bien Y Vamos a Terminar No sé si Ustedes Sabían Que Nuestra Escuelita Tiene Una Canción Esta Canción La Hizo Nancing Sixta En El 2021 En Nuestro Primer Año De Dar Clases Es Una Canción Que Nancing Hizo Para Como Un Himno Para La Escuelita Entonces Por Si No Escucha Te La Dejo Bien Ahí está la cancioncita Esta canción la pusimos porque Menciona muchos imperativos Tiago Y Timo Much T Si 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 Wigigant Tal Es Otro Imperativo Bueno Usa varios imperativos la canción Bueno Eso ha sido todo por Esta Clase Si pueden conectarse más tardecito al taller Les esperamos a las 4 y 15 Y Si No Pues Les esperamos en la asesoría el día Viernes Por favor repasen mucho los acusativos Repasen este tema Porque la cosa se va complicando cada semana Y Si Usted Deja algo y no se lo aprende Dice Usted Me lo va a aprender más adelante Se Le van a ir juntando las cosas Y Para que pueda avanzar De preferencia vaya Aprendiéndose los acusativos Es Algo que sin falta Usted se los tiene que saber ya de memoria Si Porque lo vamos a ocupar siempre Bueno Eso ha sido todo entonces por hoy Nos vemos En Las próximas clases Niagua Bye 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 Bye